5, 4, 3, 2, 1 Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz Salón del Mundo Sí, esta es la clase de Radiónica y hoy tendremos dos temas muy importantes para trabajar con ustedes En el radar nos presentará Al Frente Cumbiero Ellos tienen un nuevo disco llamado Cera Perdida Y además de ello, en Expo Radiónica, el universo mágico de 31 minutos Bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz Salón del Mundo Esta es la clase Radiónica Hoy tenemos un invitado que yo considero un genio Al cual en Radiónica siempre hemos podido seguir su carrera Con tres proyectos que yo tenga claridad alrededor de los mismos Y además con un discazo llamado Cera Perdida En el caso de Frente Cumbiero Si hablamos de un heroísmo real y de una genialidad Mario Galeano sin duda alguna Tiene todos estos adjetivos y todos estos significados Y resignificados en estos tiempos tan extraños Le damos la bienvenida a Mario Vamos a presentar Cera Perdida Y nos gustaría que este álbum fuese descrito en sus propias palabras Por el propio Mario Sobre qué es Cera Perdida De Frente Cumbiero Y cómo lo describe su creador, productor y visionario Bueno profe, muchas gracias por esa introducción Y por abrirme el espacio para hablar del nuevo disco de Frente Que como bien dices, bueno, se llama Cera Perdida Y que es básicamente una puesta en disco De lo que ha sido el trabajo Con un ensamble particular de músicos Con los que llevo trabajando por tres años El Frente Cumbiero ahorita tiene un formato de cuarteto Compuesto por dos vientos, percusión y electrónica Cuando se formó el grupo de nuevo Arrancamos a tocar mucho Y a hacer muchos toques en vivo Y ya llegó el punto en el que estaba como maduro el sonido Para poder registrar ese ensamble Y básicamente son unas grabaciones hechas en bloque Son de verdad como una mirada muy fiel A lo que es el sonido del grupo en vivo Casi no hay nada de overdubs Los efectos también son tirados en tiempo real Bueno, una cosa muy importante es que pues Marca el regreso al álbum de Frente Cumbiero Después de muchísimos años De que salió nuestro anterior LP Nosotros durante estos años ya 10 Desde que salió Frente Cumbiero Mids Mat Profesor Hemos estado muy ocupados con los otros proyectos Que tú dices De Onda Trópica, Los Pirañas Y hemos lanzado solo sencillos con el Frente Hemos sacado 5.45 en estos 10 años Pero ya llegó la hora de sacar un nuevo LP Y bueno, este es un poco Nos tocó justo en el 2020 Una serie de coincidencias muy curiosas Por ejemplo, el disco lo lanzamos El 12 de noviembre del 2020 Y el disco anterior por pura chepa También salió el 12 de noviembre del 2010 Existe algo que me llama mucho la atención Sobre este disco En particular como la marca Entre comillas Frente Cumbiero Usted está lleno como de puentes Y de vías que se van cruzando ¿En dónde se encuentran estos proyectos suyos? ¿Y en dónde se comienzan también a separar En este gran disco o será perdida? Pues sí, claro Obviamente todas estas experiencias Le van dejando una huella A la hora de crear temas Y a la hora de buscar un sonido Nosotros nos influenciamos muchísimo Entre nosotros Digo como este ecosistema de bandas Y casi que Yo puedo decir que mi principal influencia Son mis amigos Y esto creo que es muy importante De nosotros tener Esa relación De estar sacando y sacando y sacando discos Este año Han salido varios de los proyectos del parche Y claro Las cosas se encuentran Pero hay como diferencias Entre los grupos El Frente busca más Pertenecer como a A la familia de cumbias Más amplia del continente Y participar en esa familia más grande Tiene una cosa más Para la pista de baile Tiene un beat más electrónico Que está enfocado Como hacia cierta cadencia ¿Cómo siente este formato de cuarteto? Me parece Incluso desde la perspectiva estética Me parece maravilloso O sea, como ruptura incluso Claro, no Y sobre todo La inclusión del bombardino Que es un instrumento Muy, muy importante Dentro de la música colombiana Que básicamente Siempre ha tenido Un rol de solista En las bandas de pueblo Y en las bandas Pelayeras Y en las bandas En realidad De todo el país Entonces es uno de esos De verdad Como sellos característicos Del sonido de acá No, definitivamente El tener a los dos vientos Al frente Esto sumado Ahora a Marco Fajardo Que es el saxofonista Y clarinete Son una unión Así como una primera cara De golpe de vientos Que lo es todo en el grupo O sea, al frente Una vez, digamos Un toque arranca Estos vientos No paran de tocar Ni un segundo Eso es Una metralleta Entonces sí Es de verdad Un soporte Y un golpe Muy firme Para el en vivo Y bueno Creo que eso Se alcanza a escuchar En el disco también Siguiente pregunta El Minyo Kumbiero O sea, el encuentro Entre la esencia sonora Oriental Y todo lo que significa Su trabajo sonoro ¿Cómo siente esta experiencia? Me parece que también Fue muy interesante Este encuentro Entre el sonido de la Japón Y el sonido colombiano En un proyecto tan único Como el Minyo Kumbiero Empezó todo Digamos hace como Dos años y medio Cuando nos invitaron Al festival Fuji Y desde entonces Hemos arrancado Con muchas líneas Digamos de acción En Japón La primera fue Sacar 45 allá Entonces esa relación Se ha ido construyendo Y eventualmente También se nos dio El chance Pues de colaborar Con Minyo Crusaders Que es una banda genial Y el proyecto Salió muy bonito También Por la energía Que se armó Entre nosotros A la hora de grabar Los temas Todos estábamos Así como felices Porque obviamente No es cualquier día Que tú recibes A más de 10 Japoneses tropicalistas En tu estudio A grabar algo Y algo que cada vez Me doy más cuenta Es que los micrófonos Capturan también Una energía Que no es sónica Sino que capturan Como un mood De la gente Como que si cogieran El aura De lo que está pasando Y también Lo metieran Dentro de esa información Que uno al final Termina escuchando En el disco Y también me parece Que en ese disco De Minyo Kumbiero Quedó muy bien Plasmada Y muy bonitamente Plasmada esa energía Intuyo que este cuarteto Y quizá Pues sus proyectos Son muy dinámicos Afortunadamente Se merece Posiblemente Un disco Que no tenga Una distancia De una década Me imagino Con seguridad Va a ser Va a ser más Más veloz La cosa La invitación Ahora mía Para que ustedes Escuchen Será perdida El nuevo disco De Frente Kumbiero Lo pueden encontrar En todas las plataformas Y también En través de Radiónica Con los temas Que se programen Entonces gracias Profe Y hasta una próxima Esta es la clase Radiónica Aquí estamos con ustedes En una comunicación Muy especial Entre Santiago de Chile Y Colombia Además de ello Con unos verdaderos Rockstars Que nos han dado Muchas luces Cuando en el caso De Rock al Parque En el mismo Vive latino Vimos nada más Y nada menos Que a 31 minutos Como quizá Uno de los actos En el buen sentido De la palabra Más bellos E inspiradores Que se ha realizado En estos festivales Tan importantes En el caso De esta etapa Vemos Nunca vi televisión Porque todo el imaginario De 31 minutos Vuelve a rocanrolear Nos acompaña Aquí en la clase Radiónica El gran Álvaro Díaz Del equipo Por supuesto De toda la creación De 31 minutos Y bueno Nunca vi televisión ¿Imaginaban ustedes Convertir O que este proyecto Se convirtieran Literalmente En unos rockstars Tan queridos En festivales Tan grandes Como el caso Rock al Parque Vive latino Apreciado Álvaro No La verdad es que no Ha sido algo Sorprendente Pero quizá Uno energéticamente Siempre había E inconscientemente Había tirado Sus dardos Hacia allá Y en algún minuto Se dio Pero con 31 minutos Siempre han pasado Cosas muy sorprendentes Entonces Uno está Lo que tiene que hacer Es responder De la manera más Profesional Humilde Y divertida También O sea No tomárselo tan en serio Tampoco Sino que Ese nivel de autenticidad Y originalidad Mantenerlo siempre vivo Lo que igual cuesta Requiere un esfuerzo Y es un público Que se merece Demasiado Entonces uno tiene Que estar a la altura Y no siempre es fácil ¿Se imaginaban Esa respuesta Por ejemplo En el caso Rock al Parque Teatro Tantas generaciones Tantas emociones Yo me lo imaginaba Yo debo reconocer Porque uno tiene Gracias a las redes Cierto vínculo Le llega cierto estímulo De gente de todas partes Y uno sabe Que ya hay Que hay público Para 31 minutos Y uno sabe Cómo responde ese público Ya llevamos Varios giras En el cuerpo Y nos hemos dedicado A cosechar O sea A sembrar ese vínculo Y a cosecharlo también Entonces Lo que a uno Lo sorprende siempre Son las características Particulares De cada público En este caso Un público Muy muy efervescente Muy vivo Muy conocedor De tus canciones No siempre es así Hay público Que lo pasa muy bien Pero no se manifiesta Tanto Bueno Y además Dado que era Nosotros teníamos Mucho interés A nosotros Nos gusta mucho Tocar en esa instancia En festival Entonces Ese día Me acuerdo Es la última vez Que hace mucho tiempo Que no hacíamos Tres shows En un día Lo que es bastante Demoledor Yo a esta altura Terminé Uno termina Completamente muerto Pero tres shows Extraordinarios Fueron realmente Muy Me acuerdo que estuvimos Llegamos a A Bogotá Hace tiempo que no tocábamos Entonces tuvimos que ensayar El día anterior Y al día siguiente Levantarnos para tocar Tres veces No es fácil Con suerte Logramos salir A almorzar algo O al día siguiente Comernos algo Un desayuno Así que la próxima vez Esperamos quedarnos más Siempre El ideal es tocar Dos fines de semana Para que al medio Uno se dedique a conocer Y descansar Etcétera ¿Qué maneja el concepto De Yo Nunca Vi Televisión? Más aún En estos tiempos Tan extraños A ver Yo Nunca Vi Televisión Alude a una frase Famosa De 31 minutos Que es de la canción Yo Nunca Vi Televisión Que es como nuestro himno Y tiene que ver Y tiene que ver con que Precisamente nosotros En vivo Este espectáculo Monta un show De televisión Al revés De los otros shows Que eran una especie De conscientemente Espectáculo en vivo Este conscientemente Es un noticiero Es un capítulo más Del noticiero Pero en vivo Hay toda una puesta En escena Relacionada con eso Hay mucho uso De imágenes De pantallas Etcétera De proyecciones Para dar la sensación De que la gente Esté Cuando obviamente Todo sucedía en vivo Contemplando Como que hubiera Entrado todo el mundo A un estudio de televisión Esa era la idea Que teníamos originalmente Curiosamente Lo pudimos hacer En el video latino Estuvo muy 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 bueno Que fue nuestro estreno Pero tuvimos que guardarnos Y este show Que era una especie De parodia O de cita A nuestro propio noticiero Terminó en la televisión De nuevo Que es el streaming Como te decía Hace mucha referencia A los capítulos De 31 minutos Tienen la narración De un capítulo En una noticia en particular Que es que van a lanzar Una pizza al espacio Eso no me puedo contar Y eso genera Una serie De una serie De inconvenientes Estamos dándola Por streaming Que es una especie De televisión Pero es un show Que se toca en vivo Y que sucede En un momento Entonces Eso nos tiene Muy muy entusiasmados Hemos tenido La oportunidad De hablar Con muchos artistas Del vive latino Reciente Y nos hemos dado cuenta Que fue el último festival Del mundo Antes de De la pandemia O sea 31 minutos Estuvo hasta ahora En el último festival Que se realizó En el mundo Como lo conocíamos Nosotros estamos esperando Nosotros estamos esperando Que nos inviten Queríamos ir al vive latino Hace muchos años Porque llevamos muchos años Yendo a México Y nos ha ido bien Y tenemos gente Y todo Pero siempre ha habido Como que el vive latino Nos dice Pero ustedes Como van a tocar En el vive latino Hasta que se dio Y se dio la oportunidad Y fuimos la primera banda A la que Nos pidieron No tocar el 2018 En México Nos dijeron Ya pero no pueden venir Todos los años Hacemos gira Y dijeron 2018 no vengan Porque los vamos a contratar En el vive latino Por primera vez Y van a hacer Un número de cierre De escenario Etcétera Van a tocar dos veces Cosa que no hace nadie Y decidimos Llevar nuestro show nuevo Lo que era Estrenar en vive latino Y para nosotros Era muy muy importante Entonces además No solo tuve la emoción Que dices tú De ser el último show Antes que caiera la pandemia Sino que para nosotros Era un estreno Realmente deseado Y era la postergación De un año De giras en México Era una apuesta Y era un Pero sobre todo un deseo Yo creo que Un deseo artístico Legítimo Y muy Muy de chico a grande Digamos Es decir Nosotros vamos a ir a tocar Un festival Que hemos soñado mucho Con tocar ahí Tocamos con lluvia un día Y fue precioso Las imágenes que hay Si uno las busca en YouTube Están con lluvia Digamos Y hace que sea más bonito Y lleno de gente Fue muy 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 emotivo Yo creo que es de los shows Que a uno lo ha Le ha erizado la piel Así cuando Lo termina Y uno siente Que cumplió Yo nunca vi televisión También estuvimos Con el tremendo Túlio Tour Se habla también De cuarentena 31 ¿Cómo imagina Todo el imaginario? Imaginemos Valga la redundancia Post cuarentena Va a ser curioso Es como que Había una especie De 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 relajo En términos De ciertos hábitos De ciertas obligaciones De estar más en la casa Probablemente De ahí uno saque Un aprendizaje En lo práctico Hay un Esto Esto que estamos haciendo Hoy día Se ha transformado En una manera Normal de relacionarse Yo lo detestaba A mí me llamaban A esas reuniones Que te decían No va a haber Una videoconferencia Yo no voy No me O nos juntamos En vivo o no O leo por teléfono Pero no me interesa Hay una manera De vivir De ocupar el espacio El sentido De los eventos El sentido De juntarse Que es Claro Pero estamos en una No sé si va En un año más Descubre una vacuna Y volvemos Todo a lo que era antes Pero hoy día siento Que el vínculo Que uno Como artista Sobre todo Que uno establece Con el público Es distinto Que hay que investigar Que hay que averiguar Cómo hacerlo Quizás sean menos eventos Quizás Ya no toques Treinta Cuarenta Cincuenta veces al año Yo Yo que sean diez Espero esas diez Sean muy buenas Y la hagas Como está haciendo esta Un evento Para todo el mundo No lo sé La verdad es que Trato de no preguntarme mucho Porque No tiene mucho sentido Tener la respuesta La magia de treinta y un minutos En la clase radiónica Conexión Chile-Colombia Y además de ello Un genio Mario Galeano Será perdida Nuevo trabajo musical De Frente Cumbiero En el radar Cata Castro Jane Ochoa María José Cuartas Alberto González Villamarín Siempre les decimos Que queremos Y vamos a seguir Salvando el mundo Este es el mejor Y más feliz Salud del mundo La clase radiónica Saludos Amigos y amigas De Canal Institucional Música Gracias por ver el video.